Previo al duelo por la Supercopa de Europa entre Real Madrid y Atlético de Madrid, Julen Lopetegui destacó que su equipo necesita estar centrado y hacer un buen partido para ganar el trofeo. En conferencia de prensa, el técnico Merengue mencionó que la presión es algo inherente y el club tiene la obligación de ganarlo todo. No hay más presión porque sea contra Atlético de Madrid o contra otro equipo. El encuentro por la Supercopa de Europa se llevará a cabo este miércoles 15 de agosto a las 14 horas, Tiempo del Centro de México, en la Arena Eilícoc de Tailim, Estonia. Notimex.